Este viernes 27 de septiembre ocurrió un accidente de tránsito en el conocido cruce de Chacalapa, en donde un automóvil impactó a otro y este último al ser impactado chocó con un mototaxi. No se presentan personas heridas, solamente daños materiales. Agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito se hicieron presentes al lugar para constatar las causas del hecho.